Las internas en el próximo mes de junio. Exactamente. Bueno, buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, nosotros lo que... La forma de analizar esta información, de esta encuesta nuevita que acabamos de hacer ahora en febrero, es mirar por un lado a todos los simpatizantes de cada partido que dicen que piensan votarlo en octubre, y luego a aquellos que dicen que van a votar en la interna, que sabemos que en Uruguay, al no ser obligatoria, vota menos de la mitad del electorado. Entonces, bueno, a veces mirar todo el electorado es una fantasía, pero nos muestra el techo de cada uno. Por eso también es importante mirarlo. Entonces, ¿qué pasa a contar? Sí, por favor. También lo preguntamos de dos maneras distintas. Primero, una pregunta espontánea. ¿Por qué? Porque esa nos puede guiar para acciones futuras de los votantes. ¿Quién preferiría que fuera el próximo presidente? En general. En general. Y ahí, si miramos entre los votantes del Frente Amplio, encontramos que hoy casi la mitad, el 47%, como se ve ahí, preferiría que el próximo presidente fuera Yaman Duorsi. El 23%, casi un cuarto, preferiría que fuera Laura... Perdón, Carolina Coses, me confundí de interna. Tenía una sorpresa, ¿no? Tenía una sorpresa. El Frente Amplio, la segunda, la más votada. Exactamente, el 3%, preferiría a Mario Vergara, el 2% a Lima. Hay un 2% que menciona otros candidatos del Frente. Y una cosa importante, hay un cuarto, un 23% de los frentistas que no tienen todavía una preferencia determinada. Son las franjas verde oscuro que están viendo. Exactamente. ¿Y qué son las franjas verde clara? Bueno, mirar la evolución en lo que es el verano. ¿Por qué lo miramos así? Porque en realidad en febrero han arrancado las campañas más formalmente, ¿no? Los candidatos ya están haciendo sus actos de lanzamiento, sus alianzas más públicas, inauguración de locales. Y vemos que con esas acciones hay un crecimiento de las preferencias. Si vamos, la última línea, en noviembre casi un tercio no sabía, 31. Y baja 8 puntos a 23 ahora. ¿Por qué? Porque esos 8 puntos estuvieron mirando los candidatos y se van inclinando por alguno. Sí, ahí hay dos datos interesantes. Uno que bajan los que no saben o contestan. También que bajan los que nombran a otros candidatos porque la oferta ya está definida. Y la gente ya va sabiendo cuál es la oferta definida. Entonces, cuando hace las espontáneas, también termina invocando dentro de los candidatos. Exactamente. Ya no se le ocurre a cualquiera decirse, bueno, no. Parece que son estos los que están en la vuelta. Esa mención a Mujica, por ejemplo, que aparece. Que aparecía. Es igualmente. Y otras menciones, sí. Exactamente. Y vemos que Orsi crece 8 puntos en el verano y Carolina Cose crece 4. Que en realidad, proporcionalmente, es casi lo mismo. Porque uno está en 20, otro está en 40, uno sube 8, otro sube 4. Quiere decir que estos nuevos decididos, como podemos decirle, más o menos se reparten entre las dos opciones más grandes. Bien. Ahora, la pregunta es, bueno, de esas respuestas espontáneas, ¿cuántos efectivamente tienen pensado ir a votar? Claro. Y entre los votantes del Frente Amplio, que siempre se dice, ay, son muy votadores y siempre van. Bueno, no tanto, porque apenas un poco más de la mitad, el 54% hoy dice que iría a votar en las internas. E históricamente han votado bastante menos, por ejemplo, que los votantes del Partido Nacional. Claro, esta sería la primera competitiva en serio para el Frente. Porque hasta ahora, las elecciones internas, si recordamos en el pasado, estaban bastante definidas con mucha anticipación. Hoy el 54% dice que piensa ir a votar seguro. Vamos a ver. Claro, vos decías, en general votan menos de la mitad. O sea, ese 54% podría estar hasta inflado, si se quiere. Sí, en la pasada, si comparamos lo que fue la votación de junio del Frente, fue mayo porque cambiaron, del Frente Amplio y octubre, casi el 30% votó en la interna, o menos de lo que votaron después en octubre. Entonces, este 54% para el Frente Amplio ya es un montón. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué quiere este 54 o a quién votaría. Y ahí lo que hicimos fue hacerle la pregunta ya nombrando a los candidatos. Porque decíamos, bueno, más o menos la gente los vio, pero no es lo mismo cuando lo nombramos. El efecto nombre en algunos candidatos tiene impacto. Y en la interna del Frente Amplio pasa eso. Todos los frenteamplistas, si guiamos la pregunta diciendo que en la elección interna del Frente Amplio los candidatos van a ser Yaman Duorzi, Carolina Cose, Mario Vergara y Andrés Lima, el 48% de los Frente Amplistas guiado se inclina por Yaman Duorzi y el 36% por Carolina Cose. Más que los que espontáneamente habían dicho Carolina Cose. Casi 13 puntos más. Una vez que uno la nombra y no es porque no la recuerden. Porque Carolina Cose es una de las candidatas más recordadas. Hay algo, hay efecto de habilitar el nombre que genera más mención. Mariana, una duda. ¿Esta pregunta se la hicieron a los que estaban definidos para ir a votar en las internas? No. Estos son todos los del Frente. Los que están definidos es la línea de abajo. Bien. Pero igual en la línea de arriba, entre todos los del Frente, ya hay una primera sorpresa y es cómo se distribuyen justamente cuando cerrás la propuesta. Porque si te fijás, Orsi tenía en la espontánea 47, cuando le cerrás la oferta tiene 48. Ahora, Cose tenía 23. Una vez que la nombramos y le ponemos arriba de la mesa el nombre, un montón de esos que no sabían se inclinan por Carolina Cose. Ese es un salto significativo, ¿no? Es un dato importante. Es un dato importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, podemos... ¿Qué quiere decir? Yo no voy a ponerme a adivinar lo que la gente quiso decir. Puede haber un montón de razones. Pero yo creo que es una candidata que, por otras cosas que vemos, genera como algunos ruidos o algunas resistencias. Y que espontáneamente a veces cuesta más reconocerlo. Y no estoy hablando de un voto oculto ni... Pero una vez que se plicita, bueno, creo que al final votaría Carolina Cose. O sea, hay como una dificultad, pero a la vez una mayor convocatoria en ese público menos decidido para Carolina Cose. Porque ahí parte de lo que ella termina recogiendo es de los que en la espontánea dicen que no saben. Exactamente. Que no están muy decididos de todo. Y los que dicen otros, que son poquitos. Sí, son poquitos. También puede ser. También puede ser porque ya no hay otros. Porque pueden buscar Andrade o un JICA, que vayan para ahí. Claro. O sea, suma de distintos lugares, probablemente. Y ya entre aquellos que tienen decidido votar al Frente Amplio en la interna, también se achican un poco las diferencias. Porque 47 de los decididos dice que va a votar a Yaman Duorzi y 38 de los decididos dice que va a votar a Carolina Cose. O sea, una diferencia de 12 puntos pasa a una diferencia de 9. 9. Con un margen de error. O sea, que cada vez que precisamos más la cosa, la diferencia se va achicando y se torna más competitiva. Y se torna más competitiva. De todos modos, hoy la diferencia está por encima del margen de error y además es una diferencia sostenida. Si fuera hoy, probablemente Yaman Duorzi sería el ganador. El tema es, la campaña recién empieza. Carolina Cose ya pasó por una elección a la Intendencia que arrancó de atrás. O sea, sabe de campañas difíciles. Y bueno, habrá que ver qué pasa en estos meses. Ahí otro dato de contexto es, así como en la primera placa veíamos el antecedente con la elección anterior, esta última con la pregunta cerrada y con quienes tienen decidido ir a votar, no teníamos el antecedente. O sea, no sabemos bien cómo se está moviendo. Exactamente. No tenemos la evolución porque no veníamos mostrando esta información. Y hay un 5% que está seguro que va a votar pero no sabe a quién. Pero no sabe a quién. Como siempre, los pequeños grupos definen. Igual yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es que los dos candidatos del Frente Amplio tienen apoyos de aparatos muy tradicionalmente potentes. Yo creo que acá vamos a ver una disputa entre aparatos del MPP y el Partido Comunista que van a incidir mucho en la elección. El trabajo de los equipos va a incidir mucho en estos meses y va a definir mucho de lo que pasa en junio. Ahí está, bueno. Bueno, quién tiene el... El mejor aparato. El mejor aparato. Y cómo se comportan en las distintas partes del territorio, ¿no? Sí. Donde también los cruces, aparatos y perfiles de cada uno de los candidatos entran a tallar quizás no de la misma manera. Porque además también son dos perfiles bien distintos, ¿no? No solo son hombre y mujer, que eso ya es una cosa interesante, sino perfiles de liderazgo y de conducción muy distintos. Entonces van a pensar los aparatos y van a pensar, igualmente, los candidatos. No podemos ser necios en eso de reconocer el peso que tiene cada uno de estos dos candidatos. Lo que tanto se dice es que la candidatura de Vergara le quitaba más a Orsi que a Cosi. ¿Se puede decir algo al respecto? Por lo que nosotros vemos, le quita a los dos. No, no le quita. Bueno, es poco. Es despreciar. 7% tiene. Sí, sí, sí. No, no. Claro. Pero bueno, agrega una opción más, te diría Vergara, ¿no? No le quito a nadie, ¿no? Pero sí, o sea, le resta a los dos. No es que todos van hacia Orsi o todos van hacia Cosi, ¿no? Donde la cosa está un poco más clara o por lo menos en este momento aparece con una diferencia mayor es en el Partido Nacional, ¿no? Efectivamente. Ahí la diferencia da un poco más de respiro al líder, ¿sí? Y ahí vemos otra vez, si pensamos en lo que es la respuesta espontánea entre todos los eventuales votantes del Partido Nacional en octubre, la mitad hoy preferiría que Álvaro Delgado fuera presidente y un 15% que fuera Laura Raffo. Hay un 3% que menciona a Gandini, un 3% que menciona a Sartori que no está, pero bueno, se habla de que puede llegar a estar. Un 6% que menciona otros posibles candidatos blancos y otra vez hay un cuarto que no tiene todavía una preferencia definida. Si vemos la evolución, sí. No, no sé cómo, a propósito de la evolución, no sé cómo juega esto en relación a los márgenes de error, pero Sartori por lo que veo en noviembre no me diga. Nadie lo mencionaba. Y ahora sí, y no es que se largó en campaña, ¿no? No, pero ha estado en la vuelta y se ha hablado. Lo ha insinuado, lo ha insinuado. Sí, sí, es la incertidumbre, pero no formalizó una precandidatura. No formalizó, pero apareció arriba de la mesa y bueno, la gente lo considera. Y vemos que el verano o el lanzamiento de campaña, que además fue más explícito del de Delgado, porque Laura Raffo ya había lanzado su campaña en noviembre. Entonces, también este crecimiento de Delgado, Laura Raffo crece 5 puntos y Álvaro Delgado crece 19, pero también es cierto que Laura Raffo ya estaba en campaña y Álvaro Delgado, por más que todos sabíamos que iba a ser el candidato, lo formaliza en febrero con un lanzamiento en todo el país. Eso tiene sus efectos que indudablemente arrastran y muchos blancos, 40 en noviembre no tenían decidido, hoy ya están más encaminados hacia quien preferirían. Bien. ¿Quién o cuántos de esos blancos van a ir efectivamente a votar? Bueno, más o menos, igual que con el Frente, casi la mitad. Un poquitito menos, es 54 en el Frente, 50 en el Partido Nacional. Y sabemos además que históricamente la interna del Partido Nacional han participado más votantes. Claro, siempre fue competitiva. No sabemos cómo vamos a llegar a junio. Puede que esto... Esta foto nos muestra una interna como la que no hemos tenido, donde el Frente Amplio votaría bastante más que el Partido Nacional en la interna. En general eso no se ha dado en las internas. No se ha dado porque han sido las internas competitivas. Bueno, también el Partido Colorado tuvieron en la elección pasada una interna competitiva, pero la del Partido Nacional siempre fue como la más jugosa, por decir así. Y hay un tercio que ya tiene decidido que no va a ir a votar. Bien. ¿Qué dicen los votantes del Partido Nacional cuando les mencionamos los candidatos? ¿Se acuerdan? El efecto de que la mención tiene algo, acá también se ve. Entre todos los votantes del Partido Nacional, cuando mencionamos a los candidatos, 60%, o sea, 10 puntos más menciona a Álvaro Delgado o prefiere a Álvaro Delgado, el 24% prefiere a Laura Raffo, el 6% votaría por Gandini, hay un 1% que sigue mencionando a otros candidatos, pero no a la figliola que es el otro candidato que nosotros mencionábamos en la pregunta, porque está. Y luego hay un 9% que no tiene decidido. ¿Qué pasa con ese 50% que sí va a ir a votar? Bueno, se agrandan las diferencias, a diferencia de lo que pasa con la interna del frente, acá Álvaro Delgado crece 4 puntos a 64 y Laura Raffo baja a 21. Gandini más o menos se mantiene en 7, hay un 1 que sigue mencionando a otros y baja un poquito los indecisos. Esto muestra una interna un poco más definida, aunque no es así, porque la campaña empieza recién. Claro, está todo por decir, pero sí se da el efecto contrario al que se daba en el frente amplio, que a medida que empezábamos a bajar y a mirar más en detalle el número, la distancia entre el primero y el segundo se acortaba en el frente amplio, acá en el partido nacional se estira, ¿no? Y Álvaro Delgado parece ampliar la ventaja si miramos, bueno, quiénes tienen más intenciones de ir a votar dentro de los blancos. Por lo menos en el inicio de la campaña formal parece ampliarlo, pero esto recién empieza. Bien, Mariana, muchísimas gracias. Es una campaña muy buena para que remonte esa diferencia. Raffo. No digo que no lo pueda hacer, yo creo que en el partido nacional han habido remontes de campañas, si recordamos al presidente, en alguna de las internas, o sea que puede suceder. Bien. Todo está abierto. Te volvemos a recibir en cualquier momento. En cualquier momento con más información. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Seguimos con las noticias? Seguimos y seguimos con más noticias porque el ministro del Interior...